Hola amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a aplicar el teorema del seno para resolver un ejercicio. Bueno, resulta que hay dos ambulancias que están a 8 kilómetros de distancia y tienen que llegar a una casa. Bueno, viste como nos decoran los ejercicios para que calculemos esta distancia y esta distancia. ¿Qué mejor que el teorema del seno? Porque vos fíjate una cosa, en primer lugar no hay que ser un genio de las matemáticas para saber cuánto mide este ángulo. Porque digo, los tres ángulos sumados tienen que dar 180, o sea que si yo hago 180 grados, le resto 45, le resto 41 y me tiene que dar este ángulo en 94. Claro, evidentemente eso, digo, es un dato del ejercicio, si estos dos ángulos medían 45, el otro 41 sumado dan 86, ¿cuánto falta para llegar a 180? Ahí falta 94 grados. Bueno, y esto me da pie para usar tranquilamente el teorema del seno, que es muy sencillo de usar, gente linda, mirá. Clicar por este lado, a B, bueno, mirá, mirá cómo funciona ese lado a B. A B, este es el lado, ¿no? A B, dividido el seno del ángulo opuesto, seno de 41 grados, es igual a este lado, 8 kilómetros, dividido el seno del ángulo opuesto, 94 grados. Entonces, claro, quería calcular a B, pasar el seno del 41 multiplicando. A B va a ser 8 kilómetros por el seno del 41 grados, dividido el seno del 94 grados. Bueno, vamos a hacer cuentas. Es muy sencillo, ¿ves cómo es el teorema del seno? Bueno, un lado dividido el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado, dividido el seno del ángulo opuesto, es igual al otro lado, dividido el seno del ángulo opuesto. Muy sencillo, muy fácil. El teorema del seno, 8 por el seno, 8 kilómetros por el seno de 41, y esto lo divido por el seno del 94. Y esto le da 5,26, 5,26 kilómetros ahí. Ahora, ¿querés saber AC? Bueno, dale. AC dividido el seno del ángulo opuesto, seno de 45 grados, es igual a 8 kilómetros, que es un lado, dividido el seno del ángulo opuesto, seno de 94 grados. Entonces, ¿hacé cuánto vale? Pasate este multiplicando, 8 kilómetros por seno del 45 grados, dividido el seno del 94 grados. Bueno, hagámoslo. A ver, son 8 por el seno del 45, ¿no? 8 por el seno del 45, y dividido el seno del 94, y esto nos da 5,67. 5,67. Revisame las cuentas por las dudas, kilómetros es lo que mide ese lado. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. De todas maneras, en el listado de reproducción triángulos vas a encontrar cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.